Bien, 20 con 52, continúan y fuerte, bombardeos ahora cerca de Rumania. Es un lujo estar a esta hora de la noche junto a Mariana Smith y a Libardo Vitrago para profundizar, entender, explicar en qué va la situación de esta guerra. Mariana, bombardeos muy cerca de Rumania, ¿cómo lo podemos entender? Bienvenida, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Tremendamente complejo, la verdad, Rodrigo. Se han intensificado primero la ofensiva rusa y hacerlo, literalmente están jugando con fuego porque esta vez los ataques fueron directamente hacia un cuartel militar que se ubica a solo 50 kilómetros de Rumania. Aquí vemos incluso el momento en que se hace ese bombardeo. Y Rumania es un país, uno de los 30 países que integran la OTAN. Allí habían al menos 200 soldados, se ha reportado la muerte de más de medio centenar de efectivos y todo ha ocurrido exactamente en la ciudad de Mikolai. Está situada en las proximidades de la desembocadura, además del río Nieper, que cruza todo, todo Ucrania, junto al Mar Negro. Y según los intereses rusos, es su puerta de entrada para luego lanzar su ofensiva aún mayor por el oeste a la ciudad de Odessa, que eso es el blanco que ellos quieren llegar. Y no ha sido lo único, ¿ah? En el norte, en Kiev, la capital, fue abatido otro general ruso. El quinto que muere en estos 24 días de invasión. Se trata del temiente general Andriy Mordyshev. Según un asesor del Ministerio del Interior, ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética llegó a perder tantos generales en el curso de solo tres semanas. Inmediatamente vamos a hablar con Libardo Huitrago, que nos va a mostrar el teatro de operaciones, los lugares que están bombardeando hoy los rusos y que indican, en definitiva, cuál es su objetivo ahora. Bueno, buenas noches, Marían. Ante el atascamiento que han tenido los efectivos terrestres de la invasión rusa, han tenido que ahora irse a la parte más oeste de Ucrania, lo que ha significado golpear cerca a la frontera de Rumania a tan solo 50 kilómetros. Y la complicación de estos ataques es que se están acercando cada vez más a la línea roja. Ahora, recordemos que Ucrania tiene fronteras con cuatro países que son integrantes de la OTAN. Estamos hablando de Polonia, Eslovaquia, Rumania y que hacen parte de este conglomerado de la OTAN. Y la preocupación es en qué momento se pudiera presentar que uno de estos misiles pudiese llegar y impactar a una nación que haga parte de la OTAN. Entonces, el ataque es profundo. Lo otro que han concentrado hoy es atacar la parte sur de Ucrania, la parte norte, seguir rodeando a Kiev con un derivado. En el norte, en la opción política, el objetivo político sigue siendo tomar la capital. ¿Tomar Kiev? ¿Para qué? Para controlar el poder político. Y allí se están reagrupando en esta madrugada ya europea, los efectivos que están rodeando esta ciudad para saber en qué momento podrían desencadenar un asalto sobre la capital. Y en lo que significa en la parte sur, los ataques han ido a por misiles. Fundamentalmente en Nicolai, como usted estaba señalando, aquí se está peleando por el control del río Nieper. ¿Por qué es sustantivo esto? Porque controlando el Nieper se puede controlar el agua que va para la Crimea. Y adicionalmente, en la parte más este, hay una salvaje campaña militar en el sentido que tiene Putin de unir los territorios de la región del Donbass, estamos hablando de Lugansk y estamos hablando de Donetsk, unirla con el puerto de Mariupol para luego tomar el mar de Azov, cosa que ya hicieron en el día de hoy. Por lo tanto, Ucrania ha perdido su salida a uno de los mares, que es el de Azov, y estratégicamente ahora Rusia le va a quitar la salida al Mar Negro. En la parte de Kharkov, en la segunda ciudad, siguen recrudeciendo los ataques. Y hoy, ese cambio táctico, están aplicando una teoría de desgaste. ¿Qué significa esto? Que las tropas rusas se han ido sobre las ciudades para estrangularlas, las están asediando, les cortan toda la logística, los alimentos, los combustibles. Muchas de esas ciudades no tienen luz, no tienen agua, no tienen medicamentos. Y por lo tanto, con la lógica del desgaste, es esperar en qué momento los habitantes de esa ciudad se rinden. Hasta el día de hoy, pese a esa brutal campaña, no hay ninguna ciudad de Ucrania que se haya rendido, María.